La venera, vivo de mi corazón, amor, bella de dos, nos unemos y a te. La venera, vivo de mi corazón, ahora, a mi familia, oiga mi gente, cantemos todos nuestra canción. La venera, vivo de mi corazón, ahora, a mi familia, oiga mi gente, cantemos todos nuestra canción. La venera, vivo de mi corazón, ahora, a mi familia, oiga mi gente, cantemos todos nuestra canción. La venera, vivo de mi corazón, ahora, a mi familia, oiga mi gente, cantemos todos nuestra canción.